hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de youtube en este vídeo les presentaremos el nuevo chevrolet aveo 2024 el compacto que ha sorprendido al mercado por su diseño elegante y sus innovadoras características tecnológicas así que prepárense para conocer todo lo que este auto tiene por ofrecer el chevrolet aveo hatchback 2024 ya nos ha dado sus primeras imágenes en méxico y como anunció recientemente la marca la presentación del subcompacto hatchback no se hizo esperar ahora bien no nos cuentan todos los detalles pero nos dan pistas importantes la nueva generación tiene un diseño un poco más cuadrado como vimos en las imágenes filtradas de china hace unos meses y es un modelo producido por el socio chino de general motors site el site bayron 310 c para ser exactos del exterior sólo podemos encontrar luces halógenas con proyectores y luces diurnas led no nos dijeron el tamaño de las ruedas pero apuntamos a ruedas de 16 pulgadas o 15 pulgadas y si pueden venir con un acabado de dos tonos el resto del exterior presenta detalles en negro y cromo que contrastan tampoco hay fotos del interior aunque nos dicen que el espacio está bien aprovechado para la clase con capacidad para plegar completamente los asientos traseros y un baúl maletero grande para el segmento según otras filtraciones el interior será similar al del chevrolet roof otro modelo chino y de ser así podríamos ver una pantalla táctil de 6 pulgadas a 8 pulgadas compatible con apple carplay y android auto la seguridad se convirtió entonces en un punto de discordia para el aveo por lo que chevrolet afirma que todas las versiones están equipadas con seis bolsas de aire y apps también mencionan alertas de cinturón de seguridad en todos los asientos y sensores de marcha atrás no han dicho si contará con control electrónico de estabilidad al menos no todavía tampoco hay noticias sobre su motor aunque se espera que comparta la mecánica con el group una unidad de motor de aspiración natural de 1.5 litros con alrededor de 110 caballos de fuerza chevrolet taveo hatchback 2024 saldrá a la venta en méxico en el primer semestre de 2023 la marca anunciará el precio la versión y el equipamiento detallado de cada variante más cerca de la fecha de lanzamiento si bien no se menciona una variante sedán es casi seguro que lo veremos en méxico ya que se han filtrado varias representaciones del modelo con la insignia de chevrolet y